Hola. 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 A ver, os cuento. He visto la ecografía transvaginal, ¿de acuerdo? Ya verás como todo va a salir bien. En realidad no todo va bien. Porque aparece una imagen quística entre el recto y la vejiga. No entiendo. ¿Han visto un cáncer, Carlos? No, no pueden. A ver, no nos adelantemos, ¿de acuerdo? Porque no sabemos exactamente lo que es. No puede ser un cáncer tan joven, ¿verdad? Mira, vamos a ir paso a paso, ¿vale? Yo voy a intentar conseguir la sala de imagen cuanto antes y mientras esperamos seguimos con el tratamiento. Y ahora tenemos que centrarnos en parar la fiebre y la posible infección. Vale, vale. Laura, escúchame. Cualquier cosa que necesites estoy aquí. ¿De acuerdo? Sí. Venga, hasta ahora. Gracias, doctor. Eh, eh, eh. Mírame. ¿Qué? Tranquila, ¿vale? Tranquila. ¿Pero cómo voy a estar tranquila, Carlos? ¡Cáncer! No. Carlos, sí, cáncer. No, no, no. ¿Has escuchado, doctor? Ha dicho que no están seguros. No, por favor. No, 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 no. Es que no, no, no. Me quiero. Otra vez, no. No. ¿Otra vez? Sí. ¿El qué? ¿El cáncer? No, sí. No, lo de operarme ahí otra vez. Ah, vale, vale. Que cuando te caíste te operaron y... Sí, 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 sí. Lo de la caída. Ya. Pero... Escúchame, cariño. ¿Qué? Eh... Esto... Esto es más duro que lo que te pasó. Lo sabes, ¿no? Gracias, Carlos. No, no. A ver, que quiero decir que... ¿Qué? Que haces bien. Haces bien en pensar en esto. Porque... Porque ya fuiste fuerte una vez y lo superaste. Sí. ¿Vale? Porque... ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Esta cicatriz, ¿eh? Es el síndrome de lo fuerte que eres. Y no debes ni avergonzarte ni esconderla. Porque... Ya pudiste una vez con esto y vas a poder con todo lo que se te ponga adelante, ¿vale? Vale. Mírame. ¿Vale? Vale. Venga. ¿Ya está? Sí. Sí. Veo un poquito. No, no. No, gracias. No tengo sed. Ya. Ya sé que no tienes sed, pero nos han dicho que tienes que beber agua para llevar mejor el postoperatorio. Vale. ¿Habéis hablado ya con el doctor Tacaret? No, nos lo ha dicho una enfermera. ¿Qué os ha dicho? ¿Que das agua? Ya, o sea que de lo otro no se ha dicho nada aún. ¿Otro? Sí. ¿No le has contado? ¿Qué me estoy perdiendo? No, a ver, nada, que solo es una posibilidad, ¿eh? Pero bueno, antes de la operación el doctor nos dijo que, según como fueran las cosas, a lo mejor le tenían que extirpar el útero. Ay, cariño. Pero, pero espérate, bueno, a ver, que todavía no sabemos qué ha pasado. Sí, esperemos a ver. Ay, cariño. Hola. ¿Qué tal te encuentras, Laura? Bien. ¿Saben ya algo? Bueno, que la intervención ha sido difícil, ¿de acuerdo? Porque estaba adherido a varios órganos, pero en principio el resultado es positivo. O sea que no hay cáncer. He hablado con el patólogo y es demasiado pronto para saberlo. Pero los resultados de las analíticas que han hecho a la primera muestra, pues ellos son optimistas. Vale. O sea que entonces el útero, ¿qué ha pasado? Sí, ¿se acuerda que nos dijo que quizás se lo tenían que extirpar? ¿Lo han hecho? Doctor, ¿qué está pasando? ¿Le han extirpado o no han extirpado el útero? No, no, no hemos tocado el útero. Ay, pero sin iniciar está todo perfecto. Ay, mi amor, que vamos a poder tener hijos. A ver, espérate que le acaban de operar, cuidado, ¿vale? Oye, pero cambia de esa cara, ¿no? Que nos acaban de dar una buena noticia. Bueno, que digo una buena, una buenísima noticia, ¿no? A ver, ¿alguien me puede explicar qué está pasando aquí? Yo me voy y os dejo que habléis. Amor. Eh... ¿Nos dejas a solos? Sí. Caño, ¿qué pasa? A ver, ¿tenerme años intentándolo? ¿Cuál era tu plan exactamente? No, he intentado contártelo tantas veces. Pues ya está, todo es mucho mejor, claro. No, pero... Te ponías tan contento cuando hablábamos del tema que no me atreví, es que no sé. Pues mejor, ¿no? Mejor. ¿Y qué? ¿Has estado contenta? ¿Te lo has pasado bien mientras me engañabas? Los carros me vaciaron. No te puedo asegurar que no es nada divertido. ¿Cómo me puedes estar diciendo esto? No te hagas la víctima conmigo. ¿Eh? Me has estado engañando durante años. Años, años, Laura. Me siento tan imbécil. No, no, no me toques, ¿eh? No me toques. Si es que mi familia tiene razón. Tú no me quieras, tú solo quieres mi dinero. No, te quiero a ti. No, no, tú no me quieres, porque si me quisieras, me lo hubieras contado hace años. Tú no me quieres, Laura. Tú quieres el estilo de vida, el bar, eso es lo que tú quieres. No, no, no es verdad, no es verdad. Que no me toques, que no me toques. Mira, Laura, no me vas a volver a tocar nunca, ¿lo entiendes? ¿Cómo que nunca? No. Lo has estropeado todo, por cobarde, por mentirosa. Hemos terminado.